Bienvenidos a la cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Camerino Virtual, tercera temporada. Me encuentro con los actores Ramón García y Ricardo Combi. Ramón, Ricardo, un placer, un gusto tenernos en la cartelera de televisión. Bienvenidos. Sí, muchas gracias. El gusto también es nuestro, seguramente. Un placer, Ramón, tenerte en el programa. Gracias, Carlos, por la invitación. Y también es un placer estar compartiendo esta pantallita con Ricardo, que no nos vemos hace, mejor no digámoslo. No, no, si nos hemos visto no hace tanto, cuando hicimos la película, pues, San Martín de Porres. ¡Ay, verdad! Desde ahí no se ven, desde ahí no se ven. Imagínate eso. Pero bueno, 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 la cartelera de televisión se ha encargado, pues, de juntarnos y pueden estar conversando y nos están viendo en todo el mundo. Ramón García, Ricardo Combi, ¿cómo es Camerino Virtual? A ver, explícanos un poquito para información de los amigos que están viendo el programa. Bueno, Camerino Virtual está presentando ahora concretamente, creo que es su tercera temporada con esta serie de obras que, de alguna manera, se comunan en un título que es ellas y que trata sobre el tema de la mujer y las distintas circunstancias que se enfrentan. Claro que sí, claro que sí. Ramón García, ahí veo, ellas, historia de mujeres. ¿Cómo nace Camerino Virtual con esta presentación, Ramón García? Bueno, me van a disculpar, pero yo soy neófito, o sea, no, desconozco legalmente. Ya. Me llamaron para participar en esta maravillosa aventura, pero es mi primera vez, o sea... De primerizo. Y me hizo acá en esta vía virtual. Entonces, cuando me llamaron, bueno, yo lo único y lo poco que sé, un poco nada más, es actuar y enseñar. Entonces, cuando me hablaron de que esto sale a tal hora, es más, por ejemplo, tenemos invitados, pero yo no sé cómo invitar, lo único que voy a hacer es, como dicen, compartir la información que me da vía Instagram o Facebook. Pero más allá, discúlpeme, pero desconozco, sé que es un grupo de gente que ahora se ha dedicado, porque, bueno, por la misma situación en que vivimos, de este aislamiento social, confinamiento domiciliario, como quiera llamarlo. La única vía que tenemos los actores para poder mantenernos, que yo un poco veo difícil, pero por lo menos para estar en cartelera y no olvidarnos de actuar y vamos a ver cómo funciona, es este sistema de presentación de obras a través de internet, ¿no? Claro que sí. Dime, y en grosso modo, la telefonista, ¿de qué trata? Para la información de los amigos que están viendo el programa. Sí, de la telefonista, se trata, de una telefonista. Ya, pero... De una telefonista que contesta el teléfono. No quiere que te cuente, pues, mi historia, no se va a vivir. Eso es lo curioso, que es una telefonista que contesta el teléfono. Sí, claro. ¿Cuándo ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto eso de una telefonista que contesta el teléfono? Esto siempre lo modifican todo. Claro. Sí. Así es. Ricardo Combi, ¿y tú en qué hora estás actuando? ¿Cómo se llama el segmento que estás tú, Ricardo? Sí, en realidad nosotros, este, como... estrenamos en realidad mañana. Ya. La obra, la obra se llama Jedi. Él, ok, Jedi. Compartimos con Natalia Salas y la dirección es de Daniel Fernández, que también es el autor de la obra. Correcto. En el caso también soy primerizo, así que... También eres primerizo, ok. Como Ramón, estamos los dos ahí con todas las expectativas del caso. Estás nervioso, Ramón. Dime, ¿y qué papel haces en la obra? Es la primera vez que ha actuado, ¿no? La primera vez. Ricardo Combi, ¿y qué papel haces en la obra? Bueno, yo hago el padre de una muchacha a la cual este hombre ha criado prácticamente solo porque la madre de la niña ha fallecido cuando ella era pequeña. Y, bueno, ella tiene, digamos, el conflicto de que habita un cuerpo que siente que no le pertenece y, de alguna manera, todo su tránsito es para intentar cambiar o hacer una, digamos, una propuesta a sí misma y convencer al resto de la humanidad a que es factible que pueda ser feliz de otra manera. Correcto, correcto. Bueno, la presentación de Ellas, tercera temporada de Camerino Virtual, ¿no? La idea nació de tres artistas, Gina Guerrero, Paola Neira y Manu Rodríguez. ¿Sí, Ramón? Sí, sí, eso es lo que me dijeron. En todo caso, ellos son los culpables. El objetivo, seguir contando historias, tanto para reflexionar como para reír. Dime, Ramón, Ricardo, para el público que está viendo el programa, ¿a qué hora? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde compran las entradas? ¿Qué días va, Ramón, la hora? La telefonista, ¿a qué día va? Bueno, la que conteste el teléfono va los jueves y los sábados. Ok. A las 9 y 45, bueno, la telefonista a las 9 y 45, pero la otra obra creo que va a las 9 y media, 9 y 20, porque ahí ese es el horario. Y el costo es, si es pre-venta, 20 soles. Si es normal, 25. Correcto. Y va jueves y sábado desde las 9 y media, de repente 9 y 20, porque debe haber, no sé, como te digo, desconozco mucho. Yo sé que a mí me toca a las 9 y 45, pero hay una obra antes. Ok. Hoy día jueves. Sí, dime, Ricardo. Creo que la adquisición para el ingreso, para verla, se puede ver con las dos obras, con un ticket de entrada, por decirlo de alguna manera. Y sí, es a partir de las 9, a partir de las 9 va la primera y la segunda, como bien dice Ramón, a las 9 y 45, pero tendría acceso, quien adquiere la entrada, a la visión de las dos propuestas. De las dos obras. Efectivamente, como Ramón decía, si esto se hace hasta hoy, antes del estreno, el precio es 20 soles, y una vez en temporada el precio es 25 soles por las dos, por la visión. Correcto, correcto. Camerino virtual hasta... Edi, por ejemplo, y sermones, que es la otra dupla, iría viernes y domingo, así como la de Ramón va... Jueves, sábado. Viernes y domingo los horarios son los mismos, a partir de las 9, sí. Ok, para mayor información del público, puede visitarlos en Facebook, Camerino Virtual, ¿correcto? Ahí están en detalle las fechas... Sí, también en la plataforma. En la plataforma. También en la... Correcto, correcto. En la plataforma, sí, tevi.like. Ok, perfecto. Pero, en grosso modo, los encuentran en las redes en Facebook, Camerino Virtual. Ahí está. Ramón García. Sí, para la adquisición de las entradas en tevi.like. Ok, tevi.like. Correcto. Ramón García, voy a llamar a la telefonista a ver qué cosa me dice. ¿Te parece? Llámala, pero yo creo que anda media confundida. ¿Por qué anda confundida esa telefonista? Cuéntame. No, ¿quieres que te cuente? ¿Qué cosa quieres que folee mi obra? Dime, dime, te cocho, vamos. Es una situación muy particular porque comienza con una conversación muy, digamos, recurrente. No sé, cada vez que alguien llama a la... A la telefonista. Ya. Pero después se va desarrollando otra trama y al final, pues, es una cosa bien bonita. Claro, ahí nomás, hasta ahí nomás. No me pierdo... Tienen que ver más. Claro, no me pierdo la telefonista, no me pierdo el día de... Entonces, hoy día jueves, hoy día jueves 13, Camerino Virtual con Ramón García. Y contigo, Ricardo, el día de mañana, viernes. Sí, mañana estreno. Viernes. Ok, o sea, tú te estrenas mañana. ¿Correcto? Sí, yo me estreno mañana. Ok. Te cuento, Ricardo, yo te cuento cómo es. A ver. Sí. Si veo que se ha descojeando, quiere decir que es malo. Que es doloroso, cuanto menos. Ok. Entonces, Camerino... Hay que relajarse, dice. Sí, hay que relajarse. Comienza Ramón García. Camerino Virtual, hoy día jueves 13 se inicia. Por favor, ingresen en Facebook, Camerino Virtual. Ahí tienen toda la información, el precio y todo. Ramón García, Ricardo Combi, posteriormente están invitados a la cartelera de televisión para hacer un programa sobre toda su trayectoria teatral. Porque sé que es muy rica su experiencia y el conocimiento de todos ustedes. Un placer, un gusto habernos tenido en el programa. Sí. Así cortito nomás. Posteriormente vamos a pasar largo y tendido. Contigo, especialmente sobre la telefonista, vamos a hablar. Ricardo, un placer, un gusto haberte tenido en la cartelera de televisión. Para esto nos estuvimos preparando toda la noche, Ramón. Me puse hasta rulero. Hasta rulero te puedo. Ok. Hoy día jueves 13, Camerino Virtual. Muy amable por sintonizarnos. Volvemos luego. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chao, Ricardo. Chao. 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 Chao.